¡Prepárate para la acción con la superjaula de combate! ¡Eleva la jaula sobre el ring! ¡Comienza el combate! ¡La jaula se viene abajo! ¡Son la superjaula de combate y las superestrellas de la WWE! ¡Enfréntate a los superluchadores de combate! ¡Dicen sus frases míticas! ¡Túmbalos y empieza la vuelta atrás! ¡Son los superluchadores de combate de la WWE!